Hola a todos y sean bienvenidos a este canal a todas aquellas mentes inquietas. En esta ocasión hablaremos sobre el sistema penitenciario, una institución crucial para la administración de justicia en cualquier sociedad. Su importancia radica en que, a través de la detención y el encarcelamiento de personas que han cometido delitos, se busca proteger a la sociedad de individuos que representan un peligro para ella. El sistema penitenciario en México es el conjunto de instituciones y medidas destinadas a la administración y control de la justicia y el castigo de los delitos en el ámbito de la privación de la libertad. Está compuesto por diversas instituciones, tales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal, Fiscalías y los propios centros penitenciarios. Este ha enfrentado diversos problemas y retos en las últimas décadas, incluyendo la sobrepoblación carcelaría, la falta de recursos y personal capacitado, la corrupción, la violencia, el acceso limitado a programas de rehabilitación y la falta de respeto a los derechos humanos de los presos. En los últimos años, el Gobierno mexicano ha implementado una serie de reformas y medidas para mejorar el sistema penitenciario, tales como la creación de un sistema de justicia penal acusatorio, la implementación de programas de capacitación y profesionalización del personal penitenciario, la promoción de la reinserción social de los presos y la mejora de las condiciones de vida. Un sistema penitenciario eficaz también debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos y proporcionar condiciones de vida dignas. Una vez llegados a este punto, no te olvides dejar tu like y una suscripción. Si te está gustando el contenido, también recordarte que ya te puedes hacer miembro del canal para poder tener contenido exclusivo y más. La reinserción social es un proceso mediante el cual se busca que una persona que ha cometido un delito pueda volver a integrarse a la sociedad y a la vida en libertad de manera exitosa y sin volver a cometer delitos. Es uno de los objetivos principales del sistema de justicia penal, junto con la prevención del delito y la protección de los derechos humanos. Abarca aspectos como la educación, el trabajo, la salud, la familia y la comunidad. Esto implica que se deben brindar programas y servicios que permitan a la persona adquirir habilidades, conocimientos y valores que le permitan reintegrarse exitosamente a la sociedad, incluyendo programas de educación y formación laboral, programas de apoyo psicológico, programas de rehabilitación y terapia, entre otros. La eliminación de barreras sociales que puedan dificultar la reintegración de las personas a la sociedad, incluyendo la discriminación laboral y social, la estigmatización y la marginación. Es por ello por lo que el papel del criminólogo en un sistema penitenciario es crucial para el desarrollo y la implementación de programas de rehabilitación y reintegración social de los internos. Los criminólogos tienen un enfoque multidisciplinario en el estudio de los delitos, por lo que pueden contribuir en diferentes áreas del sistema penitenciario. Entre las funciones del criminólogo en un sistema penitenciario se pueden mencionar. 1. Evaluación de internos. Los criminólogos pueden evaluar a los internos para identificar las necesidades específicas de rehabilitación y proponer programas personalizados para ellos. 2. Desarrollo de programas de rehabilitación. Los criminólogos pueden desarrollar programas específicos para la rehabilitación de internos, tales como programas de educación, capacitación laboral, asistencia psicológica, entre otros. 3. Prevención de la reincidencia. Los criminólogos pueden desarrollar programas para reducir la reincidencia de los internos, tales como programas de seguimiento y apoyo después de la liberación, así como programas de prevención del delito. 4. Investigación. Los criminólogos pueden llevar a cabo investigaciones en el ámbito penitenciario, para identificar problemas y proponer soluciones efectivas. 5. Capacitación del personal penitenciario. Los criminólogos pueden capacitar al personal penitenciario en áreas relacionadas con la rehabilitación de internos, la prevención de la violencia y la gestión de conflictos. En resumen, el papel del criminólogo en un sistema penitenciario es fundamental para desarrollar y aplicar programas efectivos de rehabilitación y reintegración social de los internos, así como para prevenir la reincidencia del delito y mejorar la gestión del sistema penitenciario en general. Dicho lo anterior, puedes dejar tu comentario sobre qué temas te gustaría que abarquemos más adelante, no te olvides de dejar tu like y una suscripción si te gusta este contenido, al igual ya te puedes hacer miembro del canal para tener contenido exclusivo y más. Y no lo olvides, esto fue Criminality in Time. Hasta luego.